Me enamoré de tus labios, te dije todo lo que amaba de ti Hoy escuché nuestra canción de la radio y te extrañé, yo no te puedo mentir Pero te quiero decir que por tu culpa ahora en el amor yo ya no creo Porque tengo miedo y sé que algún día tú volverás Pero juro decirte que ya no quiero y tampoco puedo No quiero llorar más porque nada va a cambiar Un río de lágrimas que yo solo tuve que nadar Quizás no eras para mí, aunque yo era feliz Hoy te olvidé, sí, me olvidé de ti Y algún día tú te acordarás de cómo te trataba yo Y estoy seguro que me llamarás Pero yo ya no creo en tu amor Te regalé mi corazón lo único que yo tenía, siempre fui tu caballero protegiéndote mi dama Yo era mirando al cielo para ver si tú volvías, tú nunca tuviste tiempo para que esto funcionara Pensé que este dolor nunca se acabaría, pero yo ya no te pienso más, por ti no siento nada Días del sol en lo que siempre llovería porque tú no estarías abrazándome en mi cama Fuiste mi musa, mi princesa y mi mujer, me acostumbré a todo lo que a ti más te gustaba Para que tú conmigo te sintieras bien, pero yo me pregunto quién no sabe que el amor sacaba Mi laberinto recorrí para saber que sin querer me caería en el balcón de tu mirada Me hiciste daño, pero tuve que aprender que sin dolor no habría amor y sin amor no somos nada Porque nada va a cambiar Un río de lágrimas que yo solo tuve que nadar Quizás no eras para mí, aunque yo era feliz Hoy te olvidé, sí, me olvidé de ti Y algún día tú te acordarás de cómo te trataba yo Y estoy seguro que me llamarás, pero yo ya no creo en tu amor Una canción más Gracias a toda esa gente que me apoya de todo corazón Compartan el video si les gusta Espero que les haya gustado Hasta luego